Tu mano, papi, tu mano. Había sido clausturado ya. Había sido clausturado ya hubo una situación de desacato. En el año pasado se está cobrando vidas. A la cámara, por favor. Alcalde, para acá. Y ahora vamos a ir a la cita de Cayetano de Día para ver a las personas que están ahí que han sido evacuadas. Juan, ¿de ser clausturado este local, alcalde? ¿Cómo se suele que se suele? A la cámara, por favor. A la cámara. A la cámara. La cámara ha sido clausturado unas semanas atrás en un operativo conjunto entre las Policías Nacionales de Perú y la Municipalidad de San Martín Pórez toda vez que acá se estaba suministrando combustible de forma irregular a las empresas de las patentes provinciales. En ese sentido, no sé si el presidente dio a la encampación de la violencia que no tenía una clasura temporal. Lamentablemente, la informalidad ha tomado otra vez víctimas. La información es que se llama la atención a todos los empresarios todavía trabajando al margen de la ley. Esta es la situación que obviamente ha provocado la informalidad. Nuevamente tenemos que lamentar vidas humanas. Estos señores no tenían ningún tipo de autorización para funcionar como terminal ni agencia de transporte. Tu cabeza, mamacita, por favor. Gracias. 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 A ver, nosotros hemos clausturado, dando ejemplo justamente de primacía, de discapacidad, el local de Marco Polo, en donde funcionaban más de 60 empresas en forma informal. Este también estaba clausturado. ¿Por qué hay desacotos? ¿Por qué hay desacotos? Porque hay personas que no reflexionan sobre el respeto a las normas, el respeto a las leyes. Y esto es lo que ha sucedido. Es imposible que nosotros podamos controlar y tener personal todos los días de todo estar recibiendo que cerramos. Cerramos bares, cerramos cantinas, cerramos lugares como estos. Una vez que se impone una media clausura, lo que tienen que hacer...